Buenas tardes a todos. Ya nos encontramos en la última ponencia de esta temporada. La verdad es que muy bien acompañados con Pablo Arroyo en el día de hoy, que nos va a hablar de deporte adaptado. Y bueno, simplemente contaros que contamos con una persona que tiene una trayectoria excepcional. Él lleva desde 2016 como director de elegibilidad de la Federación Española de Deportes para personas con discapacidad. Y para deportistas con discapacidad intelectual. Y muchísima trayectoria también en centros de educación especial. Entonces, bueno, para no quitarle mucho más tiempo, te dejo la palabra, Pablo, y que nos directes con esta gran ponencia. Como os hemos dicho en otras ocasiones, tenemos unos 15-10 minutillos al final para que podáis plasmar todas las preguntas en el chat. Si os van ocurriendo preguntas, no pasa nada. Tenemos a mi compañero Manuel, que también está llevando las mismas. Entonces, luego se recopilan y se plasman en ese espacio que se deja al cierre para poder resolverlas todas. Y bueno, todo tuyo, Pablo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hacer un cierre por todo lo alto. Muy bien. Muchísimas gracias, Ana. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Psicología de Madrid y en concreto a la sección de Psicología del Deporte por la invitación para poder realizar este pequeño encuentro, esta ponencia sobre lo que es el deporte adaptado y, si es posible, aclarar un poquito los distintos conceptos que hay sobre ello. Y sobre todo también, bueno, pues para también potenciar y promocionar lo que es el papel del psicólogo dentro de lo que es el deporte adaptado, de lo que es el deporte para personas con discapacidad intelectual y no solo intelectual, sino también físicos, ciegos, de lo que son, y parálisis cerebral, de lo que son las cuatro federaciones genéricas que hay de deporte para personas con discapacidad. La verdad es que se ha avanzado mucho en este campo y se ha evolucionado muchísimo durante estos últimos años, porque si empezamos a mirar un poco, echamos la vista atrás, la verdad es que hay que reconocer que en el mundo de la discapacidad en general, pero en concreto con relación al tema del deporte en particular, en los últimos años se ha avanzado muchísimo. A nivel de reconocimiento social, a nivel de la valoración que la propia sociedad hace sobre lo que es el esfuerzo y el trabajo de las personas con discapacidad, que tienen posiblemente, bueno, pues una serie de características muy específicas y que de alguna forma también, bueno, pues ellos necesitan el apoyo de todos nosotros. Además, hay que reconocer que es un paso importante para la normalización de lo que son las personas con discapacidad. En un principio voy a intentar hablar de lo que es el deporte adaptado en tres vertientes claramente diferenciadas. Una, lo que es el deporte inclusivo, otra, lo que es el deporte federado adaptado y otra parte de lo que es el deporte paralímpico, hablando, dando unas pinceladas de lo que es el Comité Paralímpico Español, el Comité Paralímpico Internacional y en el caso concreto de la discapacidad intelectual, lo que es el organismo internacional, que antes se denominaba INAS y ahora se denomina Virtus. El siguiente paso de la ponencia serían los beneficios de la práctica deportiva en general, ¿no? Luego también expondré un poco los condicionantes o barreras o dificultades que normalmente nos encontramos para llevarlo a cabo, ¿no? También, lógicamente, llevaría consigo una propuesta de mejora para intentar, bueno, pues seguir avanzando en este campo y por fin, bueno, pues dar unas pinceladas con unas conclusiones que desde mi punto de vista pueden ser interesantes para seguir luchando en pro de lo que es la integración y la inclusión de las personas con discapacidad y más sobre todo a través de la actividad deportiva. Cuando venía para acá, recuerdo que decía, bueno, ¿cómo empiezo yo lo que es la ponencia? Para que de alguna forma estemos un poco enganchados o al principio que no sea yo un rollo, ¿no? Y recuerdo que al principio decía, bueno, pues yo he tenido la gran suerte de que he trabajado con personas con discapacidad, concretamente intelectual, y también en un campo motivante para ellos 100%, que es el deporte. O sea, yo recuerdo hace 40 años que iba por las clases potenciando lo que es la actividad física y deportiva y automáticamente, recuerdo que en las clases en el momento que les exponías, bueno, vamos a ver, ¿quién quiere salir al patio con esto? ¿Vamos a hacer este tipo de actividades? Automáticamente todos apuntaban, estaban deseando de participar. Cuando realmente a lo mejor, bueno, pues hay otras materias donde realmente, bueno, pues las personas pues tienen unas dificultades, ¿no? Y sin embargo, a través del deporte, pues realmente era raro el caso de aquellas personas, de aquellos alumnos o chicos que realmente no se apuntaban para ello, ¿no? Y entonces, bueno, pues es verdad, porque yo, bueno, pues independientemente de, como ha dicho Ana al principio, de mis, sobre todo desde un punto de vista del área social y desde el punto de vista educativo, pues la verdad es que ha sido todo mi trabajo en torno a las personas con discapacidad intelectual. Pero ha sido a través del deporte donde he visto realmente que se les podía enganchar y podíamos de alguna forma, bueno, pues trabajar mucho mejor en un tema de modificaciones, de modificación de conductas, de liderazgos, de sentirse también ellos uno más dentro de un grupo, que no son personas solitarias, que no son personas que están solas, ¿eh? El carácter social que comporta también todo lo que es la práctica deportiva, ¿no? Que eso, bueno, pues lo veremos después, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que es el deporte inclusivo. Vamos a ver, como os he dicho antes, deporte inclusivo, deporte federado adaptada, deporte paralímpico. Vamos a ver. La actividad física, con relación a esto, es en general, ¿eh? Tanto para el deporte inclusivo, para el deporte adaptado, para cualquier actividad deportiva, para personas con discapacidad, la actividad física del deporte es un indicador fundamental de la calidad de vida de las personas con discapacidad, ¿eh? Hay que diferenciar también, lógicamente, deportes individuales y deportes en grupo, deportes colectivos, ¿no? Las personas con discapacidad intelectual tienen una gran oportunidad de poder elegir la actividad deportiva durante su vida, teniendo en cuenta los intereses, las necesidades, los gustos, el entorno también donde ellos están, ¿no? El deporte inclusivo, ¿no? Ahora estamos oyendo mucho hablar de lo que es el tema del deporte inclusivo. El deporte inclusivo es la normalización y la plena participación en la vida deportiva en diferentes ámbitos y contextos, tanto física como deporte. Participación en igualdad, eso es fundamental el hablar de deporte inclusivo, ¿eh? Entiendo que una cosa es el deporte, el deporte inclusivo en general, en la participación de las personas con discapacidad, ¿eh? En lo que es un entorno normalizado y otra cosa diferente es la inclusión del deporte paralímpico dentro de lo que es el deporte federado, el deporte normalizado. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Aquí hablo en general del deporte inclusivo, deporte en general de participación, donde cualquier persona, aunque tenga una discapacidad del tipo que sea, que pueda participar en igualdad de condiciones que con otra persona que no los tiene, ¿no? Y ya van dando, ya hay resultados concretos y casos donde realmente, a través de la práctica deportiva con otras entidades, con otras instituciones, donde realmente, bueno, pues en igualdad de condiciones las personas con discapacidad participan también, ¿eh? Y tienen una actuación deportiva con otros grupos diferentes. Por eso es la práctica deportiva, es un derecho fundamental de todos. Entonces, como tal, sí que tenemos que atender a que el deporte sea igual para todos. El acceso al deporte es un derecho fundamental también para todos, ¿no? El deporte inclusivo se tiene que dar desde dentro de la sociedad. Fundamentalmente, yo creo que esto sí que tenemos que detenernos un poco. Lo que es el cambio de una actitud interna que todos los miembros de esta sociedad tenemos que ir evolucionando para que de alguna forma vayamos entendiendo y comprendiendo que la persona con discapacidad tiene también los mismos derechos que nosotros en poder participar en igualdad de condiciones, ¿no? Por eso, qué mejor que intentar concienciar, trabajar en colectivos como educación, colegios, centros, clubes deportivos, ¿eh? Es un ejemplo que también ahora me llega a la mente, lo que es el… Sabéis que últimamente la Liga de Fútbol Profesional ha tenido y tiene un gran apoyo a las federaciones de personas con discapacidad. Y en este caso, bueno, pues en relación con la discapacidad intelectual, está potenciando, la Liga de Fútbol Profesional está potenciando a través de su fundación lo que es la Liga de Deporte Genuino, donde realmente, bueno, pues los mismos clubes deportivos, bueno, pues seleccionan y se ponen en contacto con los distintos clubes deportivos de deporte adaptado para que de alguna forma, bueno, pues puedan ellos también formar parte de esa Liga Genuina, ¿eh?, de fútbol genuino, ¿eh?, y entonces, bueno, pues hay por distintas partes ya de la geografía española donde realmente, bueno, pues se está trabajando y se está también potenciando esas actividades y entiendo que con un gran apoyo y, bueno, con un interés muy específico por los distintos deportistas, ¿no? Por eso también es importante dentro del deporte inclusivo lo que es el trabajo desde las propias federaciones normalizadas, los clubes deportivos, ¿eh?, y con planteamientos inclusivos, ¿no? Yo creo también que es importante que dentro del deporte inclusivo es importante también la orientación y el apoyo que se está dando desde el Consejo Superior de Deportes y entiendo que la nueva ley del deporte se contempla sobradamente todos estos temas, ¿no? Hay que tener también en consideración el nivel social, el desarrollo de habilidades motrices, lógicamente, ¿no? La inclusión también es una herramienta que tenemos que aprender a utilizarlo. Lo sé que es el ámbito de la actuación, los tipos de discapacidad y también las modalidades deportivas. La actividad física y deporte que permite la práctica deportiva de personas con discapacidad y sin discapacidad. Aquí tiene que ser totalmente en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, mira, yo recuerdo que en el año 84-86 hubo una experiencia aquí en España que se trabajó, se realizaron los primeros juegos de integración, si no recuerdo mal, fue ahí en la zona de Puerta de Hierro, aquí en Madrid, donde, bueno, pues se intentó que hubiera en los equipos y en las actividades deportivas individuales que hubiera también participación de personas que no tuvieran ningún tipo de discapacidad. Y que en un principio, bueno, pues se les iba a invitar a familiares, hermanos, conocidos, donde realmente, bueno, pues ver un poco aquella experiencia, qué tal, qué resultados iba a dar. Fue, la verdad, muy satisfactorio. Recuerdo que, menos mal también al apoyo del Ejército, que trabajó para lo que era un tema de conseguir, no sé si éramos 800 personas o más, las que estábamos ahí durante tres o cuatro días, y que de alguna forma conviviendo también unos y otros. O sea, allí pusieron recuerdo unas tiendas de campaña, allí se convivían, se participaba como una más, tanto personas con discapacidad, pero con personas sin discapacidad. Pero, sobre todo, también una involucración y una implicación de esas personas sin discapacidad, que fundamentalmente, pues eran gente más o menos personas, más o menos del entorno, más cercano de las personas con discapacidad. Porque eso sí que es importante. Tenemos que trabajar desde el fondo para que la sociedad vaya cambiando esos paradigmas, muchas veces nosotros tenemos en relación a las personas con discapacidad. Hay que tener en cuenta una serie de consideraciones, el contexto, las personas con discapacidad, los agentes implicados, tipos de prácticas deportivas, modalidades deportivas, tanto, como he dicho antes, individual como colectivo. Las variables a tener en cuenta en la consideración en relación a los deportes colectivos, bueno, pues la situación hay que ver y analizar también cuál es la situación individual de cada deportista dentro del grupo. También el carácter social. Eso es un factor también importante que los psicólogos debemos de trabajar también en ello. Si es una persona introvertida, extrovertida, si le cuesta manifestar un poco sus sentimientos, si de alguna forma demanda también, muchas veces, no es que sea introvertida la persona, sino que realmente demanda también la cercanía nuestra y ponernos además a su misma altura, a su mismo nivel. Yo desde luego también, por mi experiencia, os digo que una de las cosas importantes para conseguir lo que es la cercanía o llegar hasta el fondo de la persona con discapacidad intelectual es ponerte al mismo lugar que él y que ellos te vean como una persona más y que a la vez confían en ti, porque en el momento que tú les das, ellos te dan tres veces lo que tú das. Y a la vez, a nivel psicológico, también puedes trabajar mucho en esta vertiente. La capacidad también de adaptación a situaciones novedosas en el deporte. Capacidad también global intelectual. El tema también de conseguir, bueno, pues vamos a ver en qué nivel estoy yo dentro del grupo, dentro de un colectivo o dentro de un grupo de trabajo de personas con discapacidad en un deporte determinado. Si es en deportes colectivos, lógicamente, pues tengo que intentar aprender a compartir, a convivir, a tener un comportamiento normalizado, que realmente, bueno, pues ese orgullo y ese espíritu interno que nosotros tenemos debemos de intentar controlarlo, el control emocional también. La capacidad intelectual de asumir y entender el papel como deportista dentro del grupo. También para entender y asumir las reglas del juego cooperativo, claro, porque no es lo mismo participar en una actividad deportiva individual que en una actividad deportiva en grupo o en deportes colectivos, ¿no? Proporcionarles también pautas muy concretas y concatenadas. Eso también es importante, ¿no? El hecho de decir, no andarse por las ramas, sino concretar, mira, hay esto, tienes que hacer esto y después lo otro, y mira, y si haces esto, como consecuencia te va a ocurrir lo otro, tal, ¿no? El contexto deportivo, los condicionantes de prácticas también, ¿eh? Eso también es importante. Experiencias prácticas que anteriormente se han tenido. Yo creo que es importante también, además, el trabajar con ellos, no sé, en principio, partir de la base de poquito a poco ir, de alguna forma, ir avanzando. Y cuando ellos ya vamos viendo que, de alguna forma, van asumiendo determinados roles, determinadas actitudes, determinados comportamientos, entonces dar un paso más elevado de responsabilidad, de ir adquiriendo nuevas habilidades, ¿no? También tener en cuenta los gustos, los intereses, ¿eh? Y luego después también es importante el entorno, más sobre todo con las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Los compañeros con y sin discapacidad, ¿no? Y que, de alguna forma, bueno, pues, ellos cada vez se vayan viendo como arropados por ese entorno, por ese entorno de familia, de compañeros, de amigos, ¿eh? Que, de alguna forma, eso les va a permitir, les va a ayudar para integrarse plenamente, ¿no? Vamos ahora a hablar un poco del deporte adaptado, que consiste en adaptar unas disciplinas deportivas a las necesidades o características de las personas con discapacidad. Generalmente, las modificaciones suelen ser en relación fundamentalmente al reglamento, estamos hablando ya de un deporte adaptado que las diferentes federaciones multideportivas de personas con discapacidad realizan, ¿no? Fundamentalmente, bueno, pues, puede haber modificaciones, como digo, con relación al reglamento, al material que se usa también para esa actividad deportiva, la adaptación técnico-táctica de exigencias formales y funcionales, también el espacio, el tiempo. Os pongo un ejemplo, por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual, el hecho de estar hablando de fútbol, pues, yo creo que generalmente estamos hablando de fútbol sala o de fútbol 7, no de fútbol 11. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque realmente lo que es el grado de la capacidad que ellos puedan tener a la hora de asumir, por ejemplo, el espacio, ¿no? Pues es complejo, ¿no? Aparte que, lógicamente, después también, bueno, pues, si el espacio es mayor, es más extenso, lógicamente, el esfuerzo también, cómo se controla ese esfuerzo, ¿no? Y dependiendo también del tiempo, ¿no? Dentro del deporte para personas con discapacidad intelectual, en este caso, la Federación de Deportes de Discapacitados Intelectuales, existen tres modalidades diferenciadas para el grado, por el grado de la discapacidad intelectual. Estamos hablando de habilidades motrices básicas, que sería el nivel más bajo de discapacidad intelectual. Modalidad adaptada, que estamos hablando de un término medio, de nivel medio, y modalidad de competición, que es el término de nivel más alto. Entiendo que modalidad de competición es donde realmente, hipotéticamente, esos deportistas serían los que, de alguna forma, después pasarían fundamentalmente a lo que es a representarnos o formar parte del Comité Paralímpico Español. Con todo ello, es importante que se potencie la práctica deportiva del conjunto de deportistas con discapacidad intelectual. Esto sí que es una cosa que quiero resaltar, porque uno de los objetivos de la Federación no solo es sacar o tener buenos resultados a nivel de deportistas de élite, de nivel de competición, sino también, y en este caso, bueno, pues pensad que ahora mismo la Federación Española yo creo que hay como unas 5.000 licencias, 5.000 licencias son muchas licencias, y lógicamente de las 5.000 licencias para pasar después a formar parte de competición, de nivel de competición, pues lógicamente estamos hablando a lo mejor de un 5%, o sea, un 10%, no estamos hablando más. ¿Qué quiere esto decir? Que uno de los objetivos de la Federación es promocionar la práctica deportiva para las personas con discapacidad intelectual, y lo que eso también comporta en el beneficio social, en el beneficio físico. Yo recuerdo que hace como, allá en el año 2008-2009, nos invitaron a presentar, nada, una presentación, perdón, a la redundancia, con relación a lo que se hacían en las federaciones deportivas de personas con discapacidad intelectual, y sobre todo, en aquellas jornadas internacionales se hablaba de salud y deporte. Y es verdad que para las personas con discapacidad intelectual, lo que es la práctica deportiva, independientemente de la edad, lo que hace es que favorece y ayuda, ya no solo su integración social, sino también desde un punto de vista saludable, porque si no, ese tipo de personas cada vez, bueno, pues el tema de la obesidad, el tema de quedarse cada vez más inactivos, entonces a través del deporte, independientemente de la edad, lo que se hace es que están mucho más motivantes, mucho más físicamente, mucho mejor, ellos se encuentran anímicamente también mejor, y hasta aunque tengan cuarenta o cuarenta y tantos años, ellos se están demandando lo que es la práctica deportiva. Y eso sí que es importante también, resaltar que en esta federación, concretamente, pues se trabaja también en esas partelas. En todas y cada uno de los deportes que promueve FEDI, existen estas tres modalidades que os he dicho anteriormente, que al ser una federación multideportiva, la discapacidad intelectual a las modalidades deportivas diferentes en distintos deportes, tanto individuales como colectivos. Fundamentalmente, atletismo, natación, tenis, tenis de mesa, pádel, petanca, hay diversos, fútbol, fútbol sala, baloncesto. Lo que pasa es que fundamentalmente, bueno, luego después lo veremos, que lo que es el deporte de atletismo y natación, pues es fundamentalmente lo que se trabaja más, lo que es a nivel de deporte, de competición, porque es el grupo, el nivel donde realmente el Comité Paralímpico, el Comité Paralímpico Español, en este caso también el internacional, es donde se tiene cabida para participar en Paralimpiadas o en campeonatos del mundo. El Deporte Paralímpico, yo aquí os pongo lo que es Virtus, es lo que es la organización internacional que de alguna forma asume lo que es la organización y el desarrollo de los programas deportivos de las personas con discapacidad intelectual a nivel internacional. El Comité Paralímpico Español, formamos parte como federación del Comité Paralímpico Español y el Comité Paralímpico Internacional, donde realmente, bueno, sabéis que en España, bueno, pues ya llevamos unos cuantos meses donde ha habido una propuesta en el Senado de lo que es la modificación por el Comité Paralímpico, que lo ha asumido el Comité Paralímpico Español, pero que sin embargo se lo ha trasladado al Comité Paralímpico Internacional, el que de alguna forma contemplar la posibilidad de que las personas con síndrome de Down, pues puedan tener una categoría específica y que de alguna forma, bueno, pues se haya considerado como tal dentro del Comité Paralímpico Internacional. Entonces se ha presentado al Comité Paralímpico Internacional y lógicamente, bueno, pues están en estudio para ello. Desde luego, con relación a este tema, España es uno de los países ahora mismo que está más avanzado en el tema de reconocimiento y de trabajo de las personas con discapacidad intelectual para dar ese paso, ese impulso y formar parte del Comité Paralímpico en una categoría más dentro de las personas con discapacidad intelectual. España y Portugal, fundamentalmente. ¿Pero por qué? Porque Virtus, bueno, pues nosotros nos guiamos por lo que la organización internacional a nivel de discapacidad intelectual nos va indicando, que es lo que es los tipos y grados de personas con discapacidad intelectual que pueden participar en los campeonatos. Entonces, nosotros fundamentalmente es en atletismo y en natación donde realmente, bueno, pues participamos a nivel internacional tanto en los campeonatos europeos como en los campeonatos mundiales. Recuerdo que el último, que fue el Campeonato del Mundo, lo que se celebró en el año 19, un poquito antes de empezar la pandemia, en Australia y participaron pues cerca de, si no recuerdo mal, como cerca de unos 50 o 60 deportistas, entre unos 30 o 30 y tantos en natación y otros 20 y tantos o 30 en atletismo, ¿no? Y también personas con síndrome de Down, tanto en atletismo como en natación. Tenis de mesa, ya es una, luego después pasaremos a hablar un poco de lo que son las federaciones normalizadas, qué pasos se están dando. Tenis de mesa, concretamente la federación de tenis de mesa, ha asumido ya lo que es la organización, el desarrollo de los campeonatos de tenis de mesa para las personas con discapacidad intelectual que participan en esta modalidad deportiva. Entonces, como tal, bueno, pues eso ya es la federación normalizada, la que de alguna forma, bueno, pues desarrolla y presenta e inscribe a ese tipo de deportistas en lo que son a nivel, en los campeonatos nacionales, tanto a nivel de campeonatos de Europa como campeonatos del mundo, ¿no? Aquí hay una confusión, las federaciones es unideportivas, ¿eh? No es multideportivas, son, ahí ha habido un lasus, son federaciones normalizadas, ¿eh? El enfoque de un único deporte, lo que son las federaciones que todos conocemos, ¿no? La federación de fútbol, la federación de baloncesto, ¿eh? La federación de esgrima, de boseo, la federación de atletismo, de natación, ¿eh? Las federaciones polideportivas son las que, dependiendo del tipo de discapacidad, ¿eh? Y el enfoque de diversidad de deportes, ¿eh? Adaptadas al tipo de la discapacidad, ¿no? Fundamentalmente, bueno, pues estamos hablando de federaciones que trabajan en el mundo del deporte con personas con discapacidad física, con discapacidad intelectual, ciegos y parálisis cerebral, ¿no? Esas son las cuatro federaciones ahora mismo a nivel nacional que también está la federación de sordos, pero tiene sus connotaciones ya distintas, ¿no? El deporte, el deporte paralímpico para las personas con discapacidad intelectual se focaliza fundamentalmente, únicamente en atletismo y en natación y tenis de mesa, que es lo que os he dicho. Esas son las únicas, las únicas modalidades que ahora mismo el Comité Paralímpico Internacional lo contempla. Ya os he dicho antes que tenis de mesa lo llevan a cabo lo que es ya la federación normalizada, y tenis de mesa. La experiencia hecha hasta ahora sobre la inclusión de determinados deportes desde FEDI, bueno, pues yo así quería hacer una pequeña reflexión, ¿no? Porque realmente la federación de tenis de mesa sí que estamos observando que anteriormente a lo que es asumir la responsabilidad de lo que es todo el proceso de inclusión de las personas con discapacidad, y en este caso con relación a deportistas que sobresalen o que de alto nivel con relación al tenis de mesa, pues la federación de tenis de mesa es verdad que tiene asumido determinados deportistas que son de alto nivel, pero sin embargo se han quedado en el camino otros muchos deportistas que de alguna forma antes FEDI trabajaba con ellos y ahora, sin embargo, pues no se visualiza por ahí. Quiere esto decir que hay que tener un poco de cuidado, porque realmente en el tema de la inclusión en las federaciones normalizadas, no solo debemos de, pienso yo, no solo debemos de trabajar con aquellos deportistas de élite, con aquellos deportistas de alto nivel, sino también con otros deportistas que aunque no lleguen a conseguir ese mismo nivel, pero que sin embargo también tienen el mismo derecho que los demás, aunque no lleguen a unos resultados tan satisfactorios como los que nosotros esperamos. Yo creo que eso sí que es un tema que hay que analizar en todo este proceso de lo que es de inclusión en lo que son las federaciones normalizadas. Recuerdo que ya el Consejo Superior de Deportes en el año 2004, si no recuerdo mal, empezó también, bueno, pues en un proceso de información a las federaciones, en este caso a las federaciones polideportivas de personas con discapacidad, sobre toda esta modalidad, todo este paso, este proceso de inclusión, de deporte inclusivo. Entonces, bueno, pues es un trabajo complejo. Yo sé que también se está trabajando también con las federaciones normalizadas, pero que de alguna forma, bueno, pues debemos de intentar unificar criterios y crear una vía común donde poder ir poco a poco avanzando para que de alguna forma eso se logre y se consiga, que entonces llegaríamos a lo que es una inclusión plena en el tema del deporte. Y la Federación de Ciclismo también es otra de las federaciones que realmente, bueno, pues ha asumido ya lo que es todo el tema anteriormente, era la Federación de Discapacidad Intelectual, la que lo estaba llevando a cabo, ahora ya ha pasado a la Federación de Ciclismo. Como os he dicho antes, la Federación tiene en la actualidad cerca de 5.000 licencias, de las cuales, pues lógicamente hay un gran número de ellas que realmente, bueno, pues no llegan a esos niveles de competición tan elevado como los que llegan a algunas personas. Pero, sin embargo, sí que es una obligación y una necesidad. Me parece que desde un punto de vista social es importante también ayudarles y mantener ese tipo de programas y actividades para que desarrollen su rol como personas y poder participar a otros niveles, pero igual que los demás. Los deportistas con discapacidad para poder formar parte de las competiciones internacionales tienen que cumplir con una serie de requisitos que la organización internacional Virtus exige a todos los deportistas con discapacidad intelectual. Esto voy un poco, porque si no son I36 y no me va a dar tiempo. Hay que hacer unos informes psicológicos donde se contemple la capacidad intelectual, las habilidades sociales, de comunicación, autonomía personal, también con aportaciones de informes psicológicos, de informes familiares, del técnico, del entrenador y demás. Competencia deportiva suficiente, alta, para poder practicar deporte sin modificación del reglamento. Eso es otra de las características también para poder participar. En las modalidades deportivas de atletismo-netación se establece una categoría específica para deportistas con síndrome de Down. Actualmente Virtus, a nivel internacional, empieza a contemplar la categoría de deportistas con autismo de una forma experimental. Aún no se está llevando a cabo definitivamente, pero se está trabajando en ello. No voy a meterme más de lleno, aunque Ana me ha presentado con el tema de lo que es elegibilidad de los deportistas con discapacidad intelectual. Sí que también quiero decir esto desde un punto de vista psicológico. Es importante que haya un grupo de psicólogos que realmente elaboren y desarrollen esos informes teniendo en cuenta unos criterios generales que desde Virtus nos proporcionan para de alguna forma unificar esos criterios y entonces ir todos en esa misma dirección para luego después dar el visto bueno a esos informes. Y luego después esos informes son revisados por la organización internacional y luego nos contestan afirmativamente o negativamente. Por suerte, la mayor parte de ellos, lógicamente, la contestación es afirmativa. Beneficios de la práctica deportiva. La implementación de la actividad deportiva para las personas con discapacidad ha despertado un gran interés. Lo que os comentaba antes, la salud y la calidad de vida. Es fundamental para ellos lo que es el desarrollo de esas actividades deportivas tanto desde pequeños, desde el inicio, hasta etapas ya donde la edad también juega un papel fundamental. Desarrollo físico y social y psicológico de ellos. Influye en todos los aspectos de la vida de las personas con discapacidad intelectual. El factor del entorno, factores personales, cuántas veces se trabaja todo el tema, beneficios legislativos, los derechos de las personas con discapacidad, el ámbito físico-motriz, la obesidad, el nivel psicomotor que cada chico tiene, el trabajo en equipo, fundamentalmente cuando son grupos, cuando es un trabajo colectivo. Las emociones, eso también es importante. Sobre todo, recuerdo que cuando he asistido con ellos a los campeonatos del mundo, solíamos tener una serie de reuniones a nivel de grupo, dependiendo, yo me juntaba con el atletismo, con los atletas que participaban en el atletismo, luego después me juntaba con los de natación. Y sobre todo, bueno, pues ahí era un poco ver un poco el estado emocional de cada uno, cómo se encuentra. Aunque ellos ya poco a poco van conociéndose, hay un ambiente también muy distendido, donde independientemente de que luego después, bueno, pues cada persona, lógicamente, tiene su propio ego, su yo personal. Y entonces ahí es donde también el psicólogo debe contemplar cuándo y cómo debe de acercarse y ver donde realmente si ese chico tiene algún problema, alguna dificultad que le hace no sentirse a gusto. También, bueno, pues hay también diferentes problemas que de alguna forma inciden en el comportamiento de la actitud, que no es lo mismo en unos que en otros. La actividad deportiva es un factor determinante que contribuye a la salud dando cuenta de los efectos positivos de la actividad. La valoración también del propio cuerpo, la satisfacción personal, el control emocional, el control conductual, el éxito, el fracaso, la percepción de uno mismo, cómo se siente uno con relación a ese rol. Y luego después también, bueno, pues el control también conductual. Yo creo que eso es importante, verse también todo el, siempre en el proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, pues normalmente siempre hay como una figura, una persona en la cual intentamos imitar aquello que realmente nos parece que está mejor, que está bien, ¿no? Entonces eso es, y cuando realmente cometemos algún error o cometemos algo que de alguna forma, bueno, pues eso va a llevar consigo el que haya también una reflexión y un análisis para ver en qué puedo cambiar, en qué puedo modificar, en qué no me estoy adaptando, no me estoy, bueno, pues fijándome en el rol que tiene el compañero, lo que es el apropiado, que es el que yo creo que debo de tener, pues qué es lo que tengo que hacer para parecerme a él, ¿no? El control también del espacio temporal, comentaba anteriormente también un poco de los requisitos, las características de lo que son las normas del juego. La autoestima, eso sí que es fundamental, que realmente, bueno, yo creo que en general, en general, el deportista, yo lo digo también un poco por experiencia, que aumenta considerablemente ellos mismos la propia autoestima que ellos tienen. Y luego, por supuesto, la autonomía, también es un factor fundamental en el desarrollo de la persona y más sobre todo de las personas con discapacidad a la hora de desarrollar lo que es la actividad deportiva. Les permite a ellos la posibilidad, muchas veces, de cambiar de lugar. El hecho de salir y de participar en una actividad deportiva fuera del entorno familiar, eso va a hacer que, de alguna forma, el chico se va a sentir mucho más autónomo, mucho más independiente, pero sí, pero para ello también hay que trabajar todos esos factores. Y no solo hay que trabajarlo desde el colegio, hay que trabajarlo fundamentalmente desde la familia, hay que trabajarlo también desde el club deportivo. Tened en cuenta que un club deportivo de estas características tiene que contemplar todos estos factores como factores imprescindibles y necesarios para trabajar con ellos. Entonces, bueno, pues el hecho de, mira, recuerdo ahora, no sé si fue en el año, en el año 82, 83, recuerdo que fuimos, asistimos a un campeonato de España de natación en, perdón, de baloncesto, en Tenerife. Y, bueno, para ellos, la primera vez que iban en un avión, no os podéis imaginar cómo se manifestaban. Recuerdo que disfrutaban, como enanos allá, viendo en barajas el avión antes de subir, ¿no? Bueno, pues recuerdo que fue muy significativo, que cuando llegamos al hotel, bueno, pues resulta que era un service y, bueno, pues teníamos que estar un poco pendientes porque había muchos de ellos que realmente era la primera vez que salían de su casa. Entonces, bueno, pues había un primer plato, un segundo plato. Bueno, pues aquellos, ellos vieron, recuerdo allí, unas natillas o unos helados y rápidamente lo que fueron fue a coger la natilla y los helados, ¿eh? Lo primero, y se pusieron cuatro o cinco, ¿eh? No, no, lógicamente, pues hay que también enseñarles, educarles, prepararles para que en una comida saludable tiene que basarse en un primer plato, en el segundo plato, lo que tuvieras, que me parece muy bien, que si te apetece y te gusta, bueno, pues que a lo mejor, bueno, pues el hecho de disfrutar y en lugar de un helado o de unas natillas te tomes dos, pero no cinco natillas y no tomar nada. Bueno, pues pongo este ejemplo porque fue muy significativo, pero en el momento que ellos lo ven el primer día, que ya tú más o menos les das una serie de pautas y de orientaciones, automáticamente ellos lo integran y lo asumen perfectamente. El desarrollo de su propia personalidad también, indudablemente, ¿no? Porque ten en cuenta que además en este tipo de acciones es cuando el muchacho está más o menos libre, ¿no? Donde realmente, bueno, pues no tienen un control del profesor o de la persona que esté constantemente libre, sino que de alguna forma, bueno, pues ellos tienen sus habitaciones donde van a dormir, tienen esto. Entonces, bueno, pues es también ellos un poco lo que es el disfrute, que también es importante, ¿no? Mejora también su propia imagen, acepta el papel de uno mismo y el de otros compañeros, los hábitos de higiene y de autonomía personal, como he dicho antes, mejora la relación del deportista con su entorno, adquiere las habilidades básicas para la vida independiente, toma las decisiones también uno mismo, de elegir por uno mismo, que eso también es importante. Muchas veces tendemos a orientarles, o ya no a orientarles, sino casi hasta decidir, no, no. Ellos son los que tienen que decidir, nosotros les podemos informar y les podemos decir, pues mira, ahí estoy, pero luego después ellos son los que tienen que decidir, ¿no? La percepción de su propio rol, de su individualismo. La práctica deportiva tiene en sí misma una motivación intrínseca, ¿eh? De pasarlo bien, por supuesto, y que realmente ellos están deseando, lo que yo os decía también al principio, que es realmente, bueno, pues lo que es la actividad deportiva para ellos, de por sí, la propia actividad deportiva tiene una motivación en sí, que no tiene prácticamente casi ninguna otra actividad, ¿no? El deporte también, además, forma parte de las actividades recreativas y de ocio y tiempo libre, ¿eh? Y el acceso a entornos inclusivos, eso también es importante, ¿no? La nueva ley del deporte, en su borrador, hace hincapié en la igualdad y en los desequilibrios sociales, ¿eh? La actividad física deportiva cotidiana propicia la autorrealización a través de la autoestima, de la imagen que uno tenga de sí mismo, ¿eh? La motivación, el sentido lúdico también del deporte, la igualdad, la competitividad, porque también tenemos que prepararnos para ser competitivos, ¿eh? La cooperación a nivel social es fundamental también, la igualdad, la comunicación, la relación social. La verdad es que yo aquí también he visto que los deportistas aprovechaban esos entornos cuando realmente salen y participan en lo que es las actividades deportivas, aprovechar lo que es la vida social y de relación que ellos, bueno, pues llegan a tener cantidad de amistades y de relaciones sociales de personas que viven en otros lugares, en otras ciudades distintas, ¿no? Nuevas experiencias también a nivel cultural, aprovechar también cuando se sale lo que es el tema cultural, el tema también de viajes, de relaciones, contactos, etcétera, etcétera. La autodeterminación, ese es un factor también importante para ellos, ¿no? Lo que es el autocontrol, lo que hablábamos antes de lo que es el tema de la conducta, ¿no? La autorregulación y la vida sana y vida equilibrada. Esto realmente, las personas que ya, bueno, consiguen o que están en un nivel ya de competición durante varios años, realmente se ve lo que es el gran avance que han tenido cuando llegan a esos niveles, ¿no? Y también, lógicamente, el carácter lúdico e independencia. También tenemos que darles libertad a ellos, no estar también presionando, porque también ocurre en el mundo de la discapacidad intelectual, que aquellos deportistas que tienen una muy buena puntuación o que están a un nivel competitivo máximo, hay también una presión por parte de la sociedad para que consigan unas marcas y unos niveles. Y eso, por una parte es positivo, pero por otra parte es negativa. En negativa me refiero a que realmente debemos de dejarles a ellos, no debemos de presionar hasta tal punto que influyamos en lo que es la consecución de una marca, porque hay veces que a lo mejor en lugar de favorecerles, les estamos perjudicando. Entonces, me refiero no ya sobre todo desde un punto de vista técnico o psicológico, sino sobre todo también del entorno, el entorno social que rodea todo ello, el entorno de amistad, el entorno familiar. Sí que de alguna forma hay que trabajar también todo eso. ¿Dicilantes o barreras o dificultades? Voy rápido, son menos diez, ya casi no. Ya no sé. ¿Cuáles son los condicionantes o barreras que entrañan más dificultad para la integración social en inclusión en el tema del deporte? Por los problemas de accesibilidad. No os podéis imaginar la cantidad de problemas que hay, ya cada vez menos, porque se está de alguna forma avanzando considerablemente en este campo, pero recuerdo que hace unos años a las distintas federaciones nos pidieron de determinadas consejerías de deportes que se hiciera un estudio para ver qué dificultades encontrábamos a la hora de acceder a la práctica deportiva en determinadas instalaciones, instalaciones deportivas, tanto de ayuntamientos como de comunidades. Falta de programas deportivos y diversidad de ellos. Eso también es importante, sobre todo para las federaciones, para las federaciones normalizadas también. La actividad comunitaria es un vehículo para el desarrollo de los lazos sociales. Y dependiendo del entorno en donde uno vive, en su familia, amistades, el entorno en general, eso también condiciona, dificultad relacionada con la accesibilidad, tanto física como de comunicación, lenguaje de signos, lectura fácil, etc. Desconocimiento muchas veces del propio deporte sobre posibilidades de prácticas con personas con discapacidad intelectual. Ausencia también de grupos de su edad, entonces eso hace más dificultoso. Falta de ofertas de programas, falta de equipos también profesionales, sensibilizados e implicados. Dificultades relacionadas con apoyos, problemas de acompañamiento, falta de tiempo, ocupacionales, obligaciones varias. Las propuestas de mejora, desde mi punto de vista, vamos a ver cuáles son. La primera es acceso a recursos ordinarios sin discriminación ni segregación, aportando los apoyos necesarios. Principio de no discriminación, accesibilidad universal y diseño para todos. Diversidad de programas y actividades deportivas adaptadas a las características específicas de los deportistas. Superar también viejos conceptos y terminologías segregadoras. Cambiar las actitudes y planteamientos erróneos hacia las personas con discapacidad. Fomentar la cooperación y colaboración haciendo o creando una sociedad más participativa y abierta, centrada en las personas. Aceptar y asumir las diferencias como elemento de valor social. Y ya por último, las conclusiones. Que todas las personas somos iguales y deberán ser respetadas y valoradas como un tema de derechos humanos básicos, la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad del año 2006. Y luego la inclusión e integración es la oportunidad que tienen derecho como personas con discapacidad para participar abiertamente y sin limitaciones en todas las actividades de la vida. En el tema del deporte, de ocio, de la vida cultural, empleo y demás que tipifica a esta sociedad actual. Todas las personas aportan vida en la sociedad y es en la variedad donde radican los valores que definen a la sociedad. Respeto y derecho a las prácticas deportivas, a la educación física que implica su presión de barreras físicas y psicológicas, un mundo accesible, sostenible e integrador. El deporte educa, estimula, entretiene, integra y normaliza. Y ya, por último, un pequeño resumen donde se dice que las personas con discapacidad ante todo, la persona con discapacidad ante todo es persona, por tanto, todo aquello que la sociedad en general valora como positivo, también lo será para la persona con discapacidad. El deporte para la persona con discapacidad contribuye al desarrollo físico, social y psicológico. Mediante la práctica deportiva adquieren confianza en sí mismos, aumenta la autoestima y el amor propio, que influye de una forma positiva sobre su comportamiento y o conducta social. Además, la práctica deportiva favorece las relaciones con el entorno, provocando un mayor apoyo entre sus semejantes. La inclusión es la oportunidad y un derecho para las personas con discapacidad de participar abiertamente en todas las actividades de la vida. Deporte, ocio, cultura, ocupación, empleo, que tipifican a la sociedad actual. Todas las personas aportan valor a la sociedad y es en su variedad donde radican los valores que definen a la sociedad. Y bueno, pues por mí, nada más. Muchas gracias por su atención. Y ahora, si desean, si quieren trasladarme alguna sugerencia, alguna pregunta, estoy aquí con vosotros. Bueno, Pablo, lo primero, darte las gracias. Me parece una ponencia magnífica y nos permite conocer muchísimo más de lo que es el deporte adaptado, ¿no? Que creo que tiene todavía un camino muy amplio por recorrer y aquí nos queda poquito tiempo, pero yo creo que con un par de preguntas sí pueden entrar. Mira, la primera sería, ¿cuál sería el rol del psicólogo en el deporte adaptado, más o menos? Bueno, pues yo creo que es un poco complicado el dar una respuesta así concreta. Hombre, yo si me baso en el tema de lo que es la elegibilidad de lo que es el deportista, el deportista con discapacidad intelectual, que tiene posibilidades y que tiene unas facetas motrices importantes para participar a nivel internacional, pues lógicamente tiene que basarse en unos estudios psicológicos y de habilidades sociales que el psicólogo como tal debe de analizar. Pero independientemente de ese rol, de ese papel, yo creo que lo que es el día a día en el trabajo con la persona con discapacidad, estás trabajando múltiples factores psicológicos y que influyen en su estado anímico, en su estado de bienestar y en el propio desarrollo y resolución de dificultades y de problemas que pueda tener para de alguna forma desarrollar ese potencial deportivo que internamente tiene. Entonces, es muy amplio, porque yo te digo que me he encontrado en situaciones, bueno, pues recuerdo en el Campeonato del Mundo que me encontré con un caso de un muchacho, no, no era en el Campeonato del Mundo, fue en el Campeonato de Europa, que se celebró en París un año anteriormente, bueno, pues había un chaval que realmente tenía unos problemas emocionales impresionantes, porque tenía unos problemas familiares tremendos y de relación, y estaba, era un chico que tenía 20, 22 años, estaba saliendo con una chica, ahí hay una serie de problemas, que es, pues te tienes que meter de lleno un poco a ver cuál es, qué tipo de problemática, qué relación tiene, qué entorno tiene, si la familia lo admitía, no lo admitía, lo aceptaba, no lo aceptaba, hasta inclusive, recuerdo que tuve que hablar con su madre, para de alguna forma, bueno, pues quitar un poco asperezas y situaciones un poco violentas que tenían entre ellos, ¿sabes? Yo qué sé, hay infinidad de casos, no te podría tampoco decir, bueno, pues mira, este, lo que no cabe duda es que la persona que trabaja con ellos, o sea, pero ya no solo el entrenador, indudablemente, también, pero también tú sabes que, Manuel, que realmente hay determinados campos o determinadas circunstancias o situaciones donde el psicólogo sí que tiene que actuar, y que posiblemente a lo mejor el entrenador, pues a lo mejor no llegue, no llegue o por lo menos no tenga una base para de alguna forma solucionar todos los problemas que esa persona tenga. Y luego después también, el tema, por ejemplo, de lo que es el abuso y la relación social y la relación, y también la sexualidad, ¿no? Como, porque son personas también, y que como tal, y más sobre todo en este tipo de entornos, también se pueden, y que de alguna forma hay que estar ahí. Entonces, ese campo, por ejemplo, también es importante, y que de alguna forma el psicólogo sí que tiene un papel fundamental también. O sea, tenemos un papel muy amplio, tenemos muchos puntos en los que podemos trabajar y mucho trabajo por hacer, ¿correcto? Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, hay una pregunta, vamos súper justos, pero hay una pregunta que yo creo que es interesante, ¿no? Para finalizar incluso con ella esta temporada del ciclo, ¿no? Justamente vamos a cerrar con lo que comenzaste. Decías al principio que se ha evolucionado mucho, que hemos evolucionado mucho desde hace bastantes años en que comenzaste, ¿no? Entonces, la pregunta es, partiendo de esa evolución, ¿dónde estamos y dónde podemos estar? ¿Cómo ves el futuro? Pues mira, la verdad es que se ha evolucionado mucho, como yo os decía y tú lo dices también, efectivamente, pero a mí me parece que hay una asignatura pendiente, y es que ese es un tema que también lleva su tiempo, porque hay que concienciar a la sociedad de que realmente las personas con discapacidad, porque ahora vemos todo por la televisión, ahora la televisión resulta que sí, que no hay ningún problema para poder dar unos reportajes de esto, del otro, y más sobre todo, si se visualiza, si se visualiza que esa persona es discapacitada porque le faltan una serie de miembros. Pero, sin embargo, las personas con discapacidad intelectual, ese es un hándicap, porque realmente la sociedad no lo valora igual. ¿Pero por qué? Porque no se visualiza la discapacidad que tiene, porque es una discapacidad interna. No es como esta persona que le faltan dos miembros, o miembros superior o miembros inferior, y que se tiran a dar. No, no, pero es que aquí es otro problema. Eso, lo primero. ¿Lo que es la sociedad? Bueno, pues tenemos que ir avanzando mucho más en el tema de la concienciación a nivel de educación, a nivel de familias, a nivel de entorno, para que, y sobre todo, sobre todo de las federaciones normalizadas, para que realmente, bueno, pues podamos abrir las puertas, y ya no solo a los de la élite, que también, sino sobre todo a aquellos que realmente quieren practicar ese deporte, aunque los resultados no sean los deseados o los que quisiéramos. Entonces, eso yo creo que es un tema de mucho tiempo, y de concienciación. Mira, cuando venía ahora para acá, he visto, y me ha alegrado mucho, porque, y nosotros también lo hicimos, yo lo hice, no me acordaba yo, en el año 14 o 15, yo estaba de director en un centro en Parla, y entonces, es todo darle mucho a la imaginación, a la cabeza, ¿cómo podemos nosotros incluir? ¿Cómo podemos nosotros aceptar que un chico... Bueno, pues nosotros nos pusimos en contacto con un colegio de los Aresianos, allí en Parla, y entonces, llegamos a estar durante dos años entrenando, entrenando a chavales con discapacidad y chavales sin discapacidad, en un pabellón cubierto, que dio la casualidad de que lo hicimos, estando yo de director, lo hicimos allí, en el entorno del centro de ocupación, porque yo lo que quería era que ese pabellón cubierto, que era municipal, que estuviera abierto a todos los deportes y a todas las entidades deportivas de la población, independientemente de que estuviera allí, y que lógicamente los primeros que tenían más acceso directo eran las personas con discapacidad a través de la agrupación deportiva. Y entonces, estuvimos dos años, pero ¿cómo? Pues dándole a la cabeza, hablando con diferentes entidades o instituciones, que de alguna forma también lo valoren, lo analicen y vean como algo muy positivo, porque además hay que reconocer que de las personas con discapacidad también aprendemos mucho, mucho más de lo que nosotros creemos. Entonces, eso sí que es complicado, meterse en la Federación de Baloncesto, que yo también, yo he conocido, porque cuando he estado en el edificio del barco, llevando la presidencia de la Federación Madrileña, pues tenía relación con las personas. Entiendo que es que es otro mundo, es que es otro Estado, y que de alguna forma tenemos que ir cambiando todos, tanto las federaciones normalizadas como las federaciones multideportivas. Pues mira, yo de lo que has dicho rescato dos cosas que son importantes y con ello vamos a acabar no solo la ponencia, sino esta temporada, que la verdad es que ha sido fantástica. Y es el amplio, la amplia gama de cosas que podemos hacer los psicólogos en el deporte adaptado, y también con imaginación, con esfuerzo, no solamente lo que falta por hacer, sino lo que se puede hacer, poniéndolo en positivo. Todo eso que estás comentando, yo creo que es un terreno abonado para que hagamos, hagamos cosas. Bueno, pues Pablo, ¿qué te voy a decir? Eres un grande, te doy las gracias. Esto es acabar la temporada por todo lo alto. Y nada, y a todos y todas las personas que veáis esta ponencia, daros las gracias por haber estado, por ver las ponencias, cuando las veis en YouTube, y emplazaros para, a partir de septiembre, coger otra vez energía durante el verano y empezar con toda la fuerza que hemos tenido este año y con todas las ganas, que además es una cosa que nos encanta. Así que gracias, Pablo, y gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.